Música Con los cuatro cabos moros Mañana me voy pa' por después Papá de Arisporo De la cosa de la prima La reposa en los borrones Que le rieguen agua al patio Llegaron los bailadores Que el verso juegue en el aire Con los contrapunchadores Que anochezca o amanezca Mañana me voy pa' por Música Déjenme que el inquisante Que los tiro me acomodo Cuando quiero cantar, canto Cuando quiero llorar, lloro Si no encuentro quien me quiera Cabo, me quiero solo Mañana me voy pa' por después Papá de Arisporo Y es que estoy que no me tomo Y es que estoy que no me fallo Ya viene el cinco de enero Las cabañuelas de mayo Y como voy pa' la paz Y hay colegio y juegue gallo Además del pluma de oro Voy a llevar mi caballo Música Voy a echarme en el bolsillo Por ahí unos cinco toros Papá, rabia, bebé, whisky Cantar y bailar Poropo Echarle real a mi gallo Que tal que se pelea solo Y pasear a mi morena En las ancas de flor de oro Si ustedes no me conocen Me conden ya no infinito Llanera de piel, curquía Cajanareño legítimo Montado sobre un caballo Que cumple los requisitos Se laje en la puerta del paso Y es un caballo blanquito Mis cuatro nociones ya No se llego a impadrotes criollos Se fueron poniendo para justos Y el entrevero de toros Tiene sobre los capones Un hierro que dice cholo Las trines alborotadas Y los cuatro cabos moros Mañana me voy papo Después papo a estudiar y poro Voy a llevar un caballo Que lo llamo flor de oro Es un caballo blanquito Con los cuatro cabos moros Mañana me voy papo Después papo a estudiar y poro Pero primero van y después No hay nunca cantando Joropo familia